Bueno, aquí estoy otra vez grabando a las 12 de la noche, puesto que tengo prisa y no sé si esto lo voy a subir de una vez ahora o ya quizás mañana. Bienvenidos al mundo de Carmela Bink. Bueno, pues siendo que no tengo como siempre nada que hacer, ya que revisamos en cierta forma todo lo interesante del juego por ahora. Vamos a analizar a la tipa esta, puesto que es lo que tengo por ahora, así que vamos a ver si es que es buena o no la chiquita Carmela Bink. Bueno, pues ahora sí, empecemos una vez. Bueno, a ver, la chiquita esta creo que tiene, no sé si recuerdo bien, los mejores números base, al menos de las básicas, puesto que para ser atacante de 4 estrellas, esta cosa de aquí de forma global está muy bien. Bueno, pues sí, lastimosamente no está con full skill up, puesto que en esa invocación que hice en el banner de los hackers, no saqué ni Michi, esta fue lo único que saqué de nuevo. El básico se llama patada voladora, ataca al enemigo para romper defensa por dos turnos y lo hace con un 50% de chance, con skill ups aumenta más daño. Y el chance total de aplicar esa rompe defensa llegaría hasta un 75%, ok. El segundo skill patada de tijeras ataca a todos los enemigos para romper su ataque por dos turnos con un 80% de chance. Y después del ataque absorbe el 20% de ataque de los enemigos que tengan el ataque inferior al tuyo. Es por eso que sí debes armarla más con ataque que con otra cosa. En los skill ups aumentaría más el daño y un turno menos en el cooldown que llegaría hasta tres turnos, bien supongo. Y finalmente el último skill, el cual supuestamente le haría la mejor de las básicas, pero bueno, pues al fin y al cabo las tres son juguetes. Se llama patada de hacha, ataca a todos los enemigos para romper su defensa por dos turnos. Si el poder de ataque del objetivo es inferior al tuyo, no puede resistirse a este efecto. Oh bueno, pues uno diría genial, acá tenemos a una disque mini Katy Perry, puesto que esta cosa rompe defensa de forma global y no te pueden resistir. Hasta ahí suena bastante bonito, pero lastimosamente hay un pequeño problema. El cual lo veremos después, a ver qué más hay. Dice aquí daño en cuestión de skill ups y un turno menos en el cooldown, llegaría hasta cuatro turnos. Ah, está bien. Finalmente tiene líder skill de precisión para gremio en un 40%, está bien, pero sigo pensando que estas cosas, o sea la familia completa, hubiese sido mucho mejor para arena. En el despertar, bueno, pues gana ese líder skill y ahora vamos a ver las runas. Una vez más, pensando con tu cabezota enorme que tienes ahí, siendo que esta cosa con el tercer skill rompe defensa de forma global y no se puede resistir y a la vez que necesita ataque para que eso funcione. En cierta forma te hace pensar a que esta cosa sería una variación de Galeón. El problema es que Galeón, pues además de romper defensa, también bufea el ataque, pero Galeón sí se puede resistir. Y la de aquí, como ya vimos hace rato, no. El problema es que otra vez hay un pequeño inconveniente, el cual otra vez lo veremos después. Bueno, pues al fin y al cabo estos son los números, siendo que aquí en teoría no le haría falta nada de precisión. Ahora que lo pienso, ¿para qué tiene líder skill de precisión? Lo digo, ¿por qué? Porque obviamente esa cosa es irresistible. Mucho mejor quizás hubiese sido que tenga a líder skill de ataque. Pero bueno, pues una vez más cosas de contuas, maldita sea, todo se va uno a cada uno siempre. Pero bueno, pues son cosas de contuas, en cuestión de sus runas le puse simplemente swift más algo, en este caso roto porque no tengo más. Idealmente sería quizás swift wheel, speed, ataque, ataque, en este caso si la tengo así. Pero obviamente ya sabes que algunas swift no me quieren, por ejemplo esta cosa de acá está para revaluar, pero algún día lo voy a hacer. Acá está con este speed, muy poca la verdad, y aquí está con un speed bastante miserable. Y bueno, en los artefactos simplemente le puse otra vez ataque, ataque en cada lado, simplemente daño según algo. Bueno, en este caso speed, defensa y HP. Y acá le puse simplemente también daño según speed y nada más, puesto que lo demás es como que ok. A ver, revisemos por qué no sus multiplicadores. Bueno, aquí tenemos la información de Carmela Bean. El básico tiene un multiplicador que solamente escala con ataque, es de 3.8. El segundo skill, el cual pega de forma global, tiene 3.5 de su ataque, está bien supongo. Y el tercer skill, el cual también pega de forma global, tiene un mejor multiplicador que es de 4.7 también de su ataque. Igualmente creo que ni siquiera importa tanto los multiplicadores, puesto que no es que vas a ver que pega esta tipo un montón. Ya que otra vez más que nada la estaríamos usando para hacer una especie de reemplazo con Galeón para que no pueda fallar el rompe defensa. Pero vamos a ver qué tan buena sería aún sin skill ups. ¿Sabes qué? Como no quiero perder, vamos a hacer acá una defensa de prueba. Quitaremos acá a Windy, puesto que a ese tipo no se le puede romper defensa. Haremos algo así, y en este caso pues obviamente como acá tenemos a la Katy Perry para romper defensa de forma global. A la cual una vez más, gracias a la pasiva, no se le puede resistir el rompe defensa. Y bueno, pues en sí todo lo demás. En cierta forma la tipa esta dice que sería una mini Katy Perry por su tercer skill, pero otra vez tenemos un problema. Ahorita ya vas a ver cuál es el cochino problema, no te excites, puesto que la paciencia es una virtud. Bueno, en este caso, ¿en serio mi Veromos es más rápido que me tiene acá? Ah, no, de hecho, pues sí, esta Tiana es la lenta. Es curioso cómo cambia la batalla cuando tienes Didier skill, aún cuando tienes este speed acá en Veromos, por ejemplo. ¿Sabes qué? Mejor entonces Veromos no, puesto que aún así siempre nos va a quitar el turno. A ver, esta vez no me digas que hasta Minora, maldita sea, no, pues sí, el problema es que aquí no tengo líder skill de speed. Bueno, voy a esperar a que Minora solamente mete el básico o no provoque a Tiana, esta vez sí no lo hizo muy bien. Hacemos el proceso normal de un ataque de arena, bufemos aquí también. Y ahora pues obviamente vendría a la tipa de acá moviéndose con el tercer skill para romper defensa de forma global, y a la vez que no se puede resistir. Bueno, pues en cierta forma tendrías que pegarle a tipos que no tienen, o bueno, tú crees que no son muy atacantes o que no escalan con ataque, por ejemplo, quizás un Onimush o algo así, un Bomber. Y si te das cuenta, pues aquí los cuatro son enteramente brusers o tanques o healers, entonces esta cosa supuestamente sí no debería resistirse. Pero te repito, aquí viene el problema y sabes cuál es, ¿verdad? Obviamente pues papito, cuando le vamos a pegar a una defensa y si esa defensa tiene elemento agua, siendo que este skill pega puesto que sí hace daño y si le pegamos a un monstruo que es de agua, ya sabes que se puede activar el Glancing Hit. Y sabemos muy bien que cuando se activa el Glancing Hit, a veces puede pasar que el debuff no se active. Entonces obviamente tendrías que evitar pegar defensas que tengan mucha agua, por ejemplo Camila, Abuelo, Praja, este tipo de acá de Ariel también, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver si es que entonces en este ejemplo saco o no Glancing puesto que ese es un chance, creo que solamente de 50%, o sea, sí o no. Mira, en este caso parece que no, el Glancing no se activó y vemos que el rompedefensa se activó de forma global. Y bueno, pues ya después ahí viene tu Nuker también de forma global, el cual tendría que de forma ideal, por supuesto, matar a todos. Acá, lastimosamente este infeliz no puso el bloqueo de limpieza. A ver, hagamos una prueba con una defensa full agua, en este caso sí, también es mi defensa de prueba. Bueno, pues siendo que aquí tenemos a cuatro desgraciados de agua, asumo y entiendo que por lo menos vamos a fallar dos rompedefensas. De hecho, bueno, casi casi, ¿no? Si te das cuenta aquí fallé un rompedefensa, puesto que entiendo que aquí le puse el Glancing Hit y aquí los demás no. Ahora entonces, ¿sería un buen reemplazo para el tipo este de, como se llama, Galeón? O bueno, pues si obviamente no tienes a Katy Perry, ¿podría reemplazarla a la tipa esa? Bueno, una vez más va a depender mucho a qué defensa le quieras pegar, puesto que lastimosamente la tipa otra vez aquí no tiene un líder de skill que se puede usar en arena, quizás en Gilbert Siege sí, pero es como que ahí solamente son tres. Obviamente ese tercer skill se aprovecharía mucho más cuando sea más desgraciado, ¿verdad? Por ejemplo, acá si te das cuenta fallé dos de cuatro. Y recuerda que se falla, ¿no? Porque el tercer skill no tenga un 100% de activación, porque sí lo tiene, sino es simplemente porque este skill en los elementos agua puede hacer un cochino Glancing y otra vez el Glancing no deja a veces que ese debuff se active. Diferente sería si es que, por ejemplo, te encuentras con una defensa que es de full viento. Por más que Sabana despierte con resistencia y por más que Triana, por ejemplo, tenga muchas redes por runas, obviamente aquí ya no fallaríamos el rompedefensa. Bueno, salvo que aquí alguien tenga buen ataque, quizás la única que aquí me podría joder sería Sabana, ¿verdad? Y siendo que Sabana por lo general se arma, no sé, por ejemplo, Biomasville, Speed, DC, Ataque. Obviamente aquí Carmela estando armada, Speed, Ataque, Ataque, entiendo que tendremos más ataque que mi Sabana. Pero bueno, vamos a averiguarlo si es que estoy en lo correcto o no. Pues sí, claramente ahí te diste cuenta que el rompedefensa ni una vez se resistió, porque esa cosa otra vez es irresistible. Y bueno, solamente ya para terminar de hacer esta revisión, pues obviamente nos falta revisar cómo actúa el segundo skill y el básico nada más. El segundo skill creo que rompía ataque y a la vez que también absorbía la barra de ataque, ¿verdad? A ver, vamos a revisarlo. Pues más o menos vi algo ahí, pero como esa cosa creo que no tiene full skill, seguramente no está tipo por acá, por ejemplo, pero sí vi un aumento de la barra de ataque en Carmela. Y bueno, ¿por qué no tendremos que hacer también la revisión solamente? Porque sí del básico ya sabes que esa cosa tiene un chance de romper defensa, creo que, bueno, sin skill ups 50% y con skill ups creo que llegaba hasta 75%, ¿verdad? Bueno, ahí no se activó. Y es así como el Federico lo revisa. Bueno, pues entonces en palabras finales, Carmela Bean debería ser quizás un reemplazo interesante para atacar en arena, sí o no, si es que ya tienes a un galeón. Yo creo que no, a menos por supuesto que llegue el día que buffeen su tercer skill para que esta cosa diga no aterrizará como Glancing Hit o simplemente que el skill no pegue. ¿Por qué digo eso? Porque si el skill no pega, obviamente no se va a activar el Glancing Hit y entonces ahí sí va a ser finalmente de forma irresistible. En lo demás creo que está bien, pero otra vez quizás aquí se equivocaron con su líder skill, pudo haber sido mucho mejor, obviamente, para arena. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a los desgraciados que estarán buscando quién demonios es Carmela Bean. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.